Mrs. Marvel, She-Hulk y Moon Knight se unen al universo cinematográfico de Marvel. En el evento anual D23 Expo de Disney, el jefe de Marvel, Kevin Feige, anunció que estas tres series de acción en vivo estarán en desarrollo para la plataforma de streaming Disney+. Se tratan de tres personajes con amplio recorrido en los cómics de Marvel y todos ellos pueden aparecer en las películas del universo cinematográfico de Marvel, ya que sus series forman por parte de la fase 4. De hecho, en el caso de Mrs. Marvel, primer superhéroe de origen musulmán de la Casa de las Ideas, Feige, ya confirmó que estará en futuras películas. El proyecto sobre esta nueva serie está en su fase inicial de desarrollo y aún no se ha revelado qué ubicación tendrá dentro de la línea de tiempo de Marvel. Sea-Hulk, también conocida como Hulka, fue creada por Stan Lee y el artista John Bushema y apareció por primera vez en el año 1980. Por último, Moon Knight es un exagente de la CIA cuya vida fue salvada por el dios de la luna Konsu. Esto le hace ganar ventajas, pero también le hace tener que convivir con múltiples personalidades.